Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Seangot. En el día de hoy vamos a utilizar estas tizas Faber-Castell. Tienen varios colores. Y lo primero que vamos a hacer antes de dibujar nuestro hermoso pájaro, en este caso, es dividir nuestro espacio en cuatro partes para poder controlar dónde vamos a ubicar al animalito. Este pájaro lo vamos a colocar justo en el lado superior izquierdo, casi pasando por una parte de la línea superior. Después borramos esas líneas guías y ya tenemos acá nuestro pájaro dibujado. Se hacen con dos óvalos, uno grande y uno más pequeño para la cabeza. Vamos a empezar con los colores grises, que son los que ya marqué allí. Esos colores los vamos a difuminar un poco y le vamos a colocar algo de gris oscuro y al final algo de negro. Vamos con este marrón a dar unas toques. Esta parte de aquí es agua, lo que dibujé abajo en marrón es agua. Y por supuesto lo hice en un tono en forma de líneas, porque el agua tiene que hacerse, en este caso, con líneas horizontales. Aquí voy a hacer una mancha de colores para el fondo. Fíjese que ya manché todo el fondo. Lo primero que hay que hacer es manchar. Acá voy con el blanco encima de todas esas manchas que ya utilicé, que ya marqué, para difuminarlo con el dedo. Vamos ahora con el negro a marcar los detalles. Este papel es una cartulina de hilo, canso, un poco porosa y pues sirvió para este ejercicio que tenemos aquí a continuación. Fíjese que ahora le estoy marcando las plumas al ave. Estoy usando el borde o el canto de la tiza, porque este es un detalle muy, muy pequeño y pues no lo van a poder hacer con la parte gruesa. Aquí vamos difuminando, vamos agregando colores, vamos agregando sombras. Aquí le voy dando sombras, porque esa parte de abajo del ala es un poco más oscura. Aquí le voy agregando luces, un poco para separarlo del fondo. Y le voy haciendo los trazos como linecitas, porque es para simular lo que vendría a ser el plumaje. Acabamos entonces con todo lo que es la cabecita y le estamos sacando todo, 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 todos esos detalles que ustedes ven allí. Fíjese que este trabajo es un trabajo un poquito delicado y también diminuto, pequeño, porque las tizas como son gruesas, hay que trabajarlas con la parte del canto o de la punta de las tizas en los bordes. Cuando se quedan sin borde de tiza, tienen dos opciones. Una, pasan un cúter para afinar ciertas zonas de la tiza y poder crear con unas puntas para hacer detalles. Dos, comprarse unos lápices de tiza pastel. O tres, romper la tiza para que tenga un canto lo suficientemente fino para poder trabajar. Ahora seguimos acá con nuestro persas de maje y observen cómo voy colocando las marcas en marrón oscuro y después en negro para sacar la forma del plumaje. El exceso de pigmento, pueden soplarlo. No le pasen ninguna brocha porque van a manchar el trabajo. Prefiero que lo soplen. La tiza siempre se trabaja como por capa. Vamos a colocar un color, luego arriba otro y luego superponemos el otro color y de último, de último, colocamos todo lo que son las luces. Igualmente hay que tener cuidado de colocar un color demasiado oscuro en zonas que van claras porque lamentablemente en el tiza pastel no es algo en el que se pueda borrar tan fácil. Especialmente los colores oscuros y siempre van a dejar como un rastro oscuro en el papel. Entonces, si quieren un blanco blanco o una zona bien limpia pues tengan la prevención de apartar esa zona para que esa zona no se coloree y de esa manera les quede el blanco blanco. De lo contrario, nunca le va a quedar blanco blanco. Siempre le va a colocar un tono más oscuro de lo que necesitan. Aquí vamos con las ramas. Siempre traten de hacer las ramas delgaditas en las puntas y gruesas en su base y por supuesto un poquito libres, espontáneas. Acá estoy usando un palito para difuminar el color. Un palito normal de eso de madera. Lo que hice fue redondearle un poco la punta y pues con eso estoy trabajando ciertos detalles. O el difuminador también pueden hacerlo solo que algunos difuminadores en vez de ayudar a difuminar lo que hacen es quitarte el pigmento de la superficie. Entonces tienen que tener un poco de cuidado. Por lo menos en este caso me sirvió mejor este palito y pues eso es lo que estoy utilizando. Es un palito de madera blanda y eso es normal. Puede ser un palito de oído. En este caso es un pedazo de pincel que me quedó. Ya no quedó la parte de la brocha. La perdió y pues me quedó solamente el mango y el mango es lo que estoy utilizando. Lo importante es que bueno vayan resolviendo conforme a los materiales que tengan. Esto es el agua. El agua normalmente hay que trabajarla con líneas horizontales y acá estoy tratando de hacer los reflejos. Los reflejos nunca son exactos, exactos. Entonces es algo para que tengan en cuenta. Nos vemos entonces en el próximo tutorial. Espero que les haya gustado. Hayan aprendido bastante. Muchas gracias y recuerden hacer sus comentarios. ¡Gracias!